Es que tu papá es muy difícil, Eugenia. Hay que tenerle mucha paciencia. Pero hablaron. Sí, sí hablamos. Básicamente me pidió que le prometiera que nunca más iba a buscar a Frank. Yo le dije que no se preocupara por él, que no habláramos de él, que me dijera que me quiere. Es que quiero que me entienda de una vez por todas, Eugenia, que Frank no es tan importante en mi vida. No quiero meterlo en todas nuestras conversaciones como si tuviera ese lugar. No me da la gana, Eugenia. ¿Y él qué te dijo? No me dijo nada. Pero sí me besó. Te besó. Mamá, te besó. Sí. Buenas tardes. Hola. Qué sorpresa, Catalina. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Pues aquí. Sí, reincorporándome al trabajo. Compartiendo oficina con Eugenia. Ah, no sabía que iban a trabajar juntos. Claro. Ya es una empresa netamente familiar. Disculpen. Lo que pasa es que sigue apagado el celular de Juan Manuel y necesito que me firme unos pagos. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ya sé, voy con Salvador. Está allá abajo. No, espérate. Susana. Espérate, Susana. Yo los autorizo. Lo que pasa es que también hay que llamar a Mueblerías del Río. Que quieren que hagamos una escala en Tijuana. Yo no sé si lo va a autorizar Juan Manuel. Comunícame con ellos. Vamos a hacer la escala, pero les vamos a cobrar el 15% más del total. ¿Ok? Está bien. Compré. Las dejo solas un ratito, ¿ok? Mamá. A ver, sígueme contando. Mamá. Ay, perdón. ¿Qué me decías? ¿Te pasa algo? No, 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 nada. Es que no sabía que tú y Alejandro iban a trabajar juntos. Yo sé que Alejandro no te cae bien. Pero es un buen muchacho de ver. Es un poco complicado y difícil. Pero es más, se ha convertido en un amigo mío. Ojalá y no te equivoques con él, Eugenia. Ya me voy. Voy a ver si está Daniel ya en la casa. Cuídate, mi señor. Nos vemos al ratito, ¿eh? Te besó. Te besó. Te besó. Te besó. Buenas, patrón. Buenas. ¿Qué pasó con Alejandro Mendoza? ¿Qué averiguaste? Tenía razón. Alejandro Mendoza anda trabajando en la empresa con su hermano. Ya me lo confirmaron. Esa voz me agrada, compadre. Entonces trátelo para acá. Que me lo traiga para acá. ¿Y cómo? ¿Cómo? Bueno, ¿qué te pasa, Fulgencio? Es tan bruto que tienes. A ver qué méndigo pretexto buscas para que te le acerques y le dices que quiero hablar con él. Que tengo cosas muy interesantes que proponerle. ¿Me entendiste? Sí, patrón. Muévete. ¿Cómo? ¿Cómo? Me la va a abuso esto. No hay, Pati. Dios te quiere ayudar. Quiero dejar que apretas cosas. ¿Tú me vas a estar bien? ¿Segura? Bueno, ya me voy. Oye, me está ocurriendo que a ti te gusta la música, ¿no? ¿Por qué no te dedicas a la representación de actores? No de actores, de artistas, pues. De cantantes. Sí, sí, ya lo había pensado, pero no sé, como que se me ocurren cosas y a la mera hora nunca hago nada. Bueno, pero pues, ¿tienes el antro? A lo mejor es una buena opción, ¿no? Para empezar. Piénsatelo. Pues sí, igual. Oye, pues en una de esas se organiza un concierto, una tocada y te echas un palo más bien del antro, ahora sí. Bueno, no le... Digo, pues bien, bien organizado, con publicidad, con, no sé, le decimos un montón de gente, bien armado. Oye, pero no dije con intención de que me iba a hacer, así que... No, pero estaría increíble. Y además, pues no sé, a mí me serviría, sería como mi primer proyecto, me clavaría en eso. Oye, me late. Órale, órale. ¿Te late? Sí, 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 caña. Pues ya está, ¿eh? Es un hecho. Órale. Órale. Bueno, pues ahora sí ya me voy. Bueno. Chao. Gracias, ¿eh? Gracias a ti. ¿Me das uno? Gracias por ver el video. ¿Qué? ¿Todavía no aparece mi hermana? Pues me temo que yo te voy a tener que llevar a tu casa. No, muchas gracias. ¿Por qué no? Oye, es un placer. Vamos, todavía no me entiendo. No, yo me quiero quedar. Lo voy a esperar. Es tarde. Eugenia. Habló Juan Manuel. Que viene para acá. Que va a llevarte a tu casa. ¿Llamó? Sí. ¿Y por qué no me lo pasaste? Ay, bueno, lo que pasa es que dijo que ya venía para acá y me colgó y... En fin. En vista de que mis servicios ya no son requeridos, me voy. Hasta mañana. Alejandra, muchas gracias. De veras. Muchas gracias por escucharme todo el día. Estamos a sus órdenes. Cuando quieras. Y no te enojes, ¿ok? Ay, Eugenia. Perdón. No, 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 no. No te preocupes. Lo importante es que ya va a venir. Yo me tengo que ir a cambiar. ¿No? Hola, mamá. Hola, Daniel. ¿Cómo te fue con la chava esta? ¿Por qué la chava esta? Es que... Bueno, pero yo no... Discúlpame por como me puse hace rato. Lo que pasa es que... Es que todo lo que tenga que ver con esa muchacha me pone muy mal. Digo, después de todo te metió en una broncota, Daniel. Cárcel, juicio y toda la cosa. No, ya después vas a ver que con el juicio ya todo se va a aclarar. ¿Y por qué te habló? ¿Se siente mal o qué? Pues sí, es una chava que tiene muchas broncas. Digo, ya la dejó mejor. Creo que sí le subió a platicar, pero... Está bien sola. ¿Sabes qué? Es lo mejor que me consiguió una pecada. Ya sabe, va a ver que me pasara y todo está bien, chico. Voy a... voy a hacer algo. ¿Qué pasó, hijo? ¿Cómo estás? ¿Tiendo? Chido. ¿Qué crees? Me consiguieron una tocada. ¿De veras? Pues te felicito. Está chido, ¿no? Digo, todavía no es seguro. Patricia me tiene que confirmar, pero... Parece ser que sí. Pues es que no te puedo contar bien hasta que no se llegue bien y no esté bien a mí nada. Yo te cuento. Ahora. Vamos. Hola. Hola. Pues ya oíste, ¿no? No me da mucho gusto, la verdad. Bueno, sí me da gusto por Daniel, pero... No me entusiasma mucho la idea de que sea Patricia. En fin, tengo que confiar en él. ¿Sí? Estaría haciendo lo correcto. Claro. Tienes razón. Yo opino lo mismo. ¿Qué bueno me quieres de esa hija? Claro.